Solo una preguntada. Dime, ¿me cambio de ropa? No. Un payaso con un machete. Vas a acojonar a esos cabrones. La película con más candidaturas es Balada Triste de Trompeta, que tiene 15. Es un triángulo amoroso, sangriento, entre una trapecista, Carolina Vann, y dos payasos que interpretan Antonio de la Torre y Carlos Areces. Por cierto, que este último se ha quedado sin nominación. Balada es una trágico-media grotesca que refleja el lado más negro de nuestro país y que se ambienta en los convulsos 70. Si gana a los Goya, Alex de la Iglesia pondría un final apoteósico a uno de los años más agitados de su carrera profesional. Pues yo también. Vendría. El director mallorquín Agustí Villaronga consigue 14 candidaturas para Pan Negro, una durísima historia de la posguerra en un pueblo catalán. Es una película que reflexiona sobre el miedo y las miserias humanas, donde el trabajo de los actores ha sido impresionante, y de hecho, cinco de ellos están nominados en diferentes categorías de interpretación. Otra de las bazas de Pan Negro es el prestigio de su director, considerado un cineasta de culto y que hasta ahora no había sido suficientemente premiado. ¡Eso es que no te consento! ¡Ni me acabas de consentir! ¡Ni de ganar al meu fill! También La lluvia ha sido una de las películas más esperadas de la temporada. Aspira a 13 premios Goya y ha sido la cinta española que la Academia mandó a los Oscar, aunque se quedó fuera de las cinco finalistas. Y Ciar Boyain vuelve a contar con su actor talismán Luis Tosar que podría ganar su cuarto Goya y ha descubierto al boliviano Juan Carlos Azubiri, que parte como favorito como actor revelación. ¡El agua no está, carajo! La sorpresa de los Goya de este año es sin duda enterrado. La segunda película de Salmantino, Rodrigo Cortés, ha conseguido diez candidaturas. Es una de esas películas milagro que ha salido adelante tras mil problemas. Ha sido rodada en inglés en 17 días, sometiendo a unas jornadas maratonianas a Ryan Reynolds, el actor americano que también está nominado como protagonista por haberse metido en este ataúd e interpretar a un hombre desesperado.